Apuesta desde 3 mil. Registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. ...de Dorado mañana. Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 45-56 para hoy, jueves 29 de junio. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Más de 1.715 millones de pesos pueden ser tuyos hoy jugando. El Combo Millonario de Pagatodo participa por este gran acumulado. Ganadores, atentos. Dorado mañana su número es 5-0-2-0. Verifiquemos ganadores. 5-0-2-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.